El otro día os propuse en Instagram que me enviaseis notas de voz con preguntas salseantes y hoy voy a responderlas todas aquí. Si os gustan estos vídeos y queréis más de este estilo, simplemente os pido que reventéis el botón de like, que os suscribáis y que activéis la campanita. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23. Antes de nada deciros que muchos me enviasteis preguntas en texto o en vídeo o fotos o 100.000 historias, pero era tan sencillo como enviar audios, ¿de acuerdo? Así que los más interesantes, los más salseantes, los que yo creo que, bueno, pueden traer ahí un poquitín de movimiento, son los que voy a responder hoy. Si queréis que hagamos una segunda parte o una serie o una especie de, pues no lo sé, especie de consultorio o algo así de vez en cuando, pues ya sabéis, petad el like y abajo en caja de comentarios salsead, ¿vale? Arrancamos, vamos a ver qué me mandáis por aquí. ¿Besar el escudo de Lopiado? ¿O chuparle el escroto a X Buyer? Buyer, cada que ahora vienes a casa, crack. Elopi, crack, desde Vallecas, ¿cuál es el mejor fichaje que ha hecho en los últimos años en el Sporting? En mi opinión, yo creo que ha sido Mariño. Bueno, pues Mariño, sin duda alguna, el rendimiento que está dando es muy, muy, muy top. Y, bueno, pues teniéndose un poco en cuenta los fichajes que hubo, igual comparto contigo la opinión, ¿eh? Elopi, trío de delanteros de Manchester City o trío de delanteros de Liverpool. Uf, uf, uf. Manchester City o Liverpool. Uf, 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 uf. Hombre, la verdad que te firmo cualquiera de los dos, pero tal vez me quede un poco más con los del Manchester City. Soy muy fan del Kun Agüero, papá. No es una variable, no es una variable opcional, no es una variable táctica, no hay opciones. Imposible, imposible, imposible. No hay negociación, no se habla, no. Pero bueno, un hipotético caso de un universo paralelo. O sea, lo que te digo, tipo esta, la última de Spiderman, que había varios universos. Me explota la cabeza solamente de pensarlo, ¿eh? O sea, es que como no es una opción, no sabía que contestar. O sea, es que no se puede, así no se puede. No, 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 no. Subió una historia en lo que decía en Sporting diciendo que iba a hacer un sorteo para unas engradas del Sporting Oviedo. Y respondías a unas preguntas y engradas parte de un sorteo. ¿Sabéis tú algo de ese sorteo? Es que no encuentro la página. Joder, pues no sé mirar redes sociales del Sporting, bro. Yo que sé, o en Google. Yo qué coño sé. Hola Lopi, buenas noches. Mira, tenía una pregunta. Eh, nada. Eh, ¿quién te da más alegría? ¿Ales Alegría o Alberto Espeso? Nada, gracias, buenas noches. Hombre, Alberto Espeso el travieso me da muchas alegrías. Me da muchas alegrías. Cierto es que alegría, pues cuando marca de espalda o con la mano o algo así, pues también me da alegría. Pero espeso, me quedo con Espeso el travieso. ¡A la miedo! ¡A la miedo! ¡A la miedo! ¿Y la pregunta? ¡Vaya avería! ¿El Sporting bajará tercera? No jodas, espero que no, bro, espero que no. Hola Lopi, soy del Real Madrid, pero ya todos sabemos que yo le voy al Sporting. Queremos saber si a quién apoyas entre el Real Madrid y el Barcelona, a qué equipo le vas o a qué equipo prefieres. Al Real Madrid o al Barcelona. Esta es buena, ¿eh? Siempre lo digo en los directos que muchos me lo preguntáis. Entre Real Madrid y Barça sí que me mola más el Real Madrid. Pero yo quiero que los dos pierdan siempre contra el Sporting, cuando jugamos contra ellos, claro. Y luego en Europa pues quiero que ganen los dos. Al igual que quiero que gane el Atleti y los equipos que están jugando Europa. Porque son los equipos de la Liga Española, entonces yo quiero que ganen los equipos españoles. Aunque también digo que en la época de Mourinho detestaba el Madrid. Sobre todo por los alseos compreciados, ¿eh? Hombre, pues puede ser, puede ser. La hora viene bastante salseante para ello. Domingo después de comer, así que sí, seguramente haga directo. Así que sígueme aquí y en Twitch, ¿vale? En Twitch también hago directos. Lo tenéis abajo en la descripción. ¿Qué opinas de Djurjevic? Yuka, 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 mis cojones con peluca. Se deja los huevos, se mata en el campo. Pero hay veces que nos fallan unos goles un poco clamorosos. Así que necesitamos que afine un poco más ahí tal. Pero bueno, bien, bien, Yuka, bien, bien. Hay que apoyarlo y hay que valorar todo lo que trabaja para el equipo. ¿Qué hay, Elopi? Una pregunta que seguro que lo tienes más a mano. ¿Me puedes mirar a cuántos puntos está el Sporting del Granada? ¡Qué hija puta! Pero va a míratelo, va a míratelo por los loles, ¿eh? Va a míratelo por los loles. Cabrón, chaval, me cago en la puta. Qué fácil ye, hombre, qué fácil ye, qué fácil ye, qué fácil ye. Granada, 56 puntos. Sporting, 39. A ver, Elopi, tengo un problema bastante grande. La cosa es que, bueno, mi mejor amigo tenía una novia. Y, bueno, llevaban bastante y lo dejaron. La cosa es que, desde que lo dejaron, la novia lleva bastantes días hablando conmigo por Instagram, mandándome Snapchat, tonteando, vamos. Y, bueno, a mí tampoco es que me disguste mucho, pero es que yo creo que a mi amigo le sigue gustando. Entonces, no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer. No sé si ella lo hace para fastidiar a mi amigo o si de verdad le gusto. Y, ya te digo, a mí tampoco me importaría, pero no quiero fastidiar a mi amigo, no sé si me entiendes. Entonces, bueno, eh, ¿tú qué harías? Na, 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 na. Chavales, claro y conciso. Las ex de los colegas no se tocan, ¿vale? No se tocan. Respetemos, joder. Lo mismo para los tíos que para los tíos. Será por tíos y tíos en el mundo que tienes que ir a cometerles vagues de tu mejor colega. O sea, no me fastidies, papá. Tú pasa de ella y, además, si dices que a tu colega, igual y mola todavía. Hermano, hermano. Un amigo, ojo, eh, un amigo no se encuentra todos los días. ¿Esto qué? ¿Qué está friendo ahí o en la ducha o...? ¿Cómo le lo pide? Soy Argentina, es muy loca. Y cuando vas a hacer un rey te voy a comer. Dale, que me gusta un montón y me lo creo, dale. Hácelo. Por favor, te lo pido. No sé, me gusta, me gusta mucho. El rey te fue desde el antiguo pasado, o el año pasado, en enero. Yo empecé a mirarlo. Me gusta mucho. No sé, le empecé a mirar, le empecé a mirar y me encantó. Si puedes hacerlo bastante, seguido, hácelo, por favor, dale. Mucho te lo pillan. Un saludo, un abrazo. Un abrazo. Chao. Qué puto amo, qué puto amo. Se ve que le gustan los directos del Wecon B. Ya sabéis, chicos, que el directo del Wecon B los tengo que hacer por las noches y creo que el próximo, pues lo mismo este jueves. Lo mismo, lo intentaré. Los fines de semana hay FUT Champions y si entre semana hay Champions League y de todo, pues escucha, hermano, ¿cuándo quieres que lo haga? Así que yo trabajo y no me da tiempo a todo. Lopi, ¿quién crees que debe ser técnico y entrenador si se va a Torrecilla? Hombre, si se va a Torrecilla, técnico, mantengo a José Alberto. O sea, claro, técnico te refieres al director deportivo. Director deportivo, pues no lo sé, no lo sé. Alguien que confíe en Mareo, que confíe en la casa y que entienda lo que es la filosofía del Sporting. Y de entrenador, a pie de campo, mantendría a José Alberto sin duda. Pero Lopi, joder, tío. ¿Cómo no te voy a mandar un audio, loco? ¿Sabes qué? Putuamu, loco, putuamu, hermano, putuamu. Like por This is the real, aquí en Fengu. This is the real, aquí en Fengu. Aquí en Fengu. Oh, yes, yes. The real, aquí en Fengu. Vale, es que... Vaya temazo. Es que bandero, todos aquí en Fengu, a joder. Cuando nos sacó un Instagram, chaval, me voy a pasar. Hola Lopi, Cracky Cracks, saludos de Valladolid. A mí me gustaría saber, aparte de llevar al Wai Combe a ganar la Champions, ¿cuál es tu otro trabajo? Aparte de llevar al Wai Combe a ganar la Champions, es trabajo, luego gratis, luego por amor al color del Wai Combe. Y mi otro trabajo es en una empresa informática salseando un poco y dentro de muy, 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 muy poco vais a tener noticias, seguramente. Así que os mantengo con el hype. Lopi nombra a tres youtubers a los cuales les cerraría el canal. Holy shit, holy shit. Ya digo yo, aquí, ¿qué pasa? Esta gente que me sigue no me va a salsear nadie. Tres youtubers a los que cerraría el canal. Pues Spursito, Papi Gavi y X Buyer. No, es broma, es broma, es broma. Esos los que no son colegas míos. Tres youtubers, mira, a Dalas, porque siempre hay salseo con Dalas. Makinan, este, Makinan, 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 Mastodonte, Tifón, ¿eh, sí? Y un tercero, tío, es que, mmm, un tercero, así que se me ocurre a mí. Tres youtubers, deja de pensar otro por ahí. Ah, ya sé, a Vtuber, pero porque es extremadamente sexy. Y coña lo de Vtuber, ¿vale? O sea, no lo penséis que lo digo de verdad, que lo quiero mucho. ¿Qué prefieres, que el Sporting gana la Copa del Rey o que el Oviedo baja tercero? No, 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 no. Clarísimamente que lo ve que el Sporting gane la Copa del Rey. Joder, hombre, por favor, si yo lo que quiero es lo bueno para mi equipo. A mí, los demás equipos me dan igual. ¿Cómo ves al Sporting y al Oviedo en el futuro? Difícil saber, difícil saber. Hombre, el Oviedo tiene detrás ahí a todo el grupo Carso con toda la pasta. Sinceramente los veo mejor que a nosotros a corto plazo. El Sporting, mientras que tengamos aquí a los que manden, pues, esto es una lotería. Lo mismo te sale un año bien que nos bajan a la segunda vez, ¿sabes? O sea... ¿Es cierto eso que dice de que se te hizo el culito agua cuando hiciste el vídeo con Villa? Un saludo, manes. ¡Puah, chaval! Cierto, cierto y requete, cierto. Tú imagínate. O sea, tú imagínate. Tú imagínate, Guaje Villa, Toti Welopi. ¿Eh? Y yo, y yo lo miraba y digo... Este men, máximo goleador de la historia de la selección, ganador a Champions, ganó Mundial, ganó Liga... Y te has que ir ganando conmigo, ¿sabes lo que te digo? Tú imagínatelo. Tenía, vamos, nerviosísimo. El Opi, ¿qué entrenamiento le recomiendas a Carmona para que se queden las faltas y los corners? Por favor, quiero esa respuesta. Pues mira, muy fácil. Los corners ya no puedo decir nada porque el otro día hay una asistencia a la espalda de alegría, pero para las faltas es algo muy sencillo. Un entrenamiento que consista en amagar como que va a tirar él, pero que tiene otro. ¡Pah! ¿Y por qué no me carga esto? No voy si tuviese la capacidad de borrar la peor experiencia de tu vida que has tenido. ¿Qué sería? Un saludo, manes. ¡Uh! La peor experiencia de mi vida, tío. Es buena, ¿eh? No lo... No se me ocurra. Es que realmente... Qué mala experiencia tuve así, tocha, tíos. Joder, pensar un segundo, bro. A ver, partamos de que no cuento las experiencias malas muertes de familiares, ¿vale? Teniendo en cuenta que abuelos y tal, pues digamos que es un poco ley de vida. Pero es que realmente yo no sé. A lo mejor... Una vez que siendo yo bastante pequeño, pues escapé por el monte, ¿vale? Escapé por el monte y como... Imagínate, no ha sido como a las 4 de la tarde, ¿eh? Me piré y llegué casi a oscurecer. Y claro, mis padres estaban hipercardíacos porque no me encontraban en ningún sitio. O sea, yo imaginaos, subí en ciaño, que era donde vivía, pues subí por un lado de la montaña, di toda la vuelta y bajé por otro lado de la montaña a tomar por culo. Y claro, bueno, cierta vez que me cayó una buena calentada. A ver, a mí no fue una mala experiencia porque tampoco recuerdo que hubiese sido nada así. O sea, sí, acuérdame que me castigaron y tal. Pero sobre todo por mis padres que, claro, imagínate, un guaje pequeño que desaparece y no sabes dónde está. Pues chungo, chungo, pero por ellos, ¿vale? No por mí. La primera pregunta, ¿te dedicas algo a parte de YouTube? Y la segunda, ¿cuál es tu equipo favorito de México? ¿De México? Bueno, la primera la contesté antes. Y la segunda, ¿mi equipo favorito de México? Realmente no tengo ninguno favorito. Los que seáis de México, me podéis recomendar equipos, pero a ver, no en plan equipos hipertochos, ¿sabes? No el Real Madrid o Barça de México, sino lo que sería el Sporting de México. Un equipo con historia, con cantera, que solía pues estar disputando títulos ahí, pim, pam, pim, pam, y que ahora esté un poco mal, ¿vale? Algo así traducido a la Liga de México. Os leo abajo en los comentarios. Porque ese será el equipo al que yo apoye. Tío, Lopi, a mí me pasa algo que es muy raro, tío. Cada vez que veo otro vídeo, no sé lo que me pasa, tío. Me dan ganas de masturbarme un poquito. No sé por qué. Hostia, puta, loco. No, hermano, pues escucha, y poco te puedo decir. O sea, leté el pingüino feliz. Que... Hostia, que... Mira, ahí estoy con el guaje en vídeos. Tío, ¿qué pensaste el día del ascensor Benito Villamarín? Cuando grabaste el vídeo en directo y tu padre te pedía con el ma... ¿Pensaste en pegarle una paliza de la felicidad o dejar tu liga saca de sidras? Joder. Coño, no, no pensé en pegarle una paliza a mi padre, tío. Cuando soñó el Sporting, joder. Pensé más bien en lo segundo, de ir para Gijón a liar un poco de fiesta. Pegarle una paliza de la felicidad. O sea, what the fuck. Si tu hijo fuera de lo miedo, ¿qué harías? Una prueba de paternidad. A mí eso no me encajaría mucho, ¿eh? Elopi, ¿tú qué prefieres? ¿Lo de la canción del Yuka, 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 Mis cojones con peluca? ¿O la de Yanshiel? ¿Va, va, va? O sea, a ver, son dos temazos. Son dos temazos, ¿eh? Que... Yuka, 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 Mis cojones con peluca o Yanshiel, van, va, van. Hostia, acabo de hacer un dab en 2019. No puedo elegir, no puedo elegir porque ambas son dos hijos míos. O sea, son dos canciones que por hacho o por ve se me ocurrieron en directo o lo que haya sido y ahí quedó, ¿no? Entonces, no puedo elegir, no puedo elegir. Es como elegir entre papá y mamá. No se puede elegir, no se puede elegir. Esta mierda cada vez que tal me saca para atrás, ¿eh? Quiero que hagas como un mapa y vayas respondiendo a los derries, ¿vale? En plan, Celta-Deport, el cual te gusta más, eeeh... Barça-Madrid, Atlético-Madrid, Sevilla-Betis, en plan así. Hombre, eso casi daría para un vídeo, ¿eh? Es buena idea para un vídeo. Si queréis que lo haga, pues dejad likes y comentarios abajo. Joder, puede estar guay para un vídeo. Gracias a ver por la idea, Nico, del Betis. Es que estos del Betis son unos cracks, joder. Buenas, Lopi, cracks. Soy el de Cádiz, que estaba pensando... Pensando yo si estaría bien que te apostara con Closy Nero, por ejemplo, en un vídeo. Que, por ejemplo, si el Sporting ascendiera o entrará en frío. No sé, un reto, por ejemplo, que tú te raparas o... O hacer un vídeo y nosotros los comentarías, poterí, y éramos lo que... Lo que sea. Me queráis que un saludo. Bueno, pues mira, otra buena idea para tal. Dejadme abajo que se os ocurre. Mira, ¿qué debería hacer yo si el Sporting sube? ¿Vale? Dejádmelo abajo. En plan, rapas en la cabeza... O tener el pelo... No sé, vosotros abajo. Dadle a la mollera y yo luego ya... Lo voy viendo. Si te dieran a elegir... Entre ir a la élite... Pero tener que irte de Asturias... Para dormir sin Madrid... ¿Con cuál te quedarías? ¿Vivir en Asturias o ir a la élite? Uff... Es buena, ¿eh? Es buena. Es buena esta pregunta. Es muy buena. Hombre, a ver. Los de la élite... Yo creo que prácticamente a todos son amigos míos. Los conozco a todos. Pero claro, no puedo irme de Asturias. No porque no quiera. Sino porque aquí está el Sporting. ¿Sabes lo que te digo? Tengo el Sporting y a la moza aquí. Que a la moza puedo llevarla. Pero es que al Sporting no puedo llevarlo. ¿Cómo? ¿Vuelvo todos los días de semana aquí? Difícil, difícil, ¿eh? Difícil. Muy difícil, muy difícil esa. Muy difícil. Si llegue a Oviedo con pasta encima, por ejemplo, hablamos de 20.000 euros, ¿serías su entrenador? ¿Sí o no? Responde. Travieso, ¿eh? Travieso. Hombre, 20.000 euros son muchos euros, ¿eh? Son muchos euros. Hombre, si hay un entrenador que me diera los 20.000 euros, ya gestiono yo ahí de la manera más eficiente al más puro estilo Pipo Baraja para que nos entendamos y luego si me echen, pues mala suerte. ¿Qué voy a hacer? O sea, lo que te digo, que a lo mejor, yo qué sé, lo mismo nos meto en ascenso directo que no ganamos un partido. Nah, porque nos dice, ¿qué crees que va a pasar? ¿Nas del río? Hombre, pues espero que ganemos. Espero, quiero, confío, deseo. No sé si hacerme socio de Oviedo, porque para ir a verlos perder son los únicos que me dan alegrías. Así que, bueno, Lope, ¿y tú qué opinas? O sea, haces el socio de Oviedo porque te da la alegría de ir a verlos perder. Mano, ¿tas tanto y os pasta? No, 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 no. Míralo, escúchalo por la radio o disfrútalo en el bar y ya vas, no sé. No, 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 no. Pero que, amigo, ¿qué posibilidades hay de que un argentino esportinguista, obviamente, que viaje a Asturias el fin de semana del derbi consiga una entrada? Ya he hablado con varios y me ha dicho que se ha puesto muy difícil. Un abrazo y, como sabes, aquí en Argentina somos muchos los esportinguistas. Bueno, pues a ver, si vas a viajar exactamente el fin de semana, chungo, porque ya salieron a la venta las entradas. Aunque si vas a venir desde Argentina, lo que yo te recomiendo es que escribas al Sporting directamente y les digas, hermanos, voy a ir desde Argentina. No hay manera de que me apartéis una entrada o yo que sé, o eso, o hablar con alguien que tengas aquí, que tenga un carné y que te pueda sacar una entrada, que es el método que sacaron para la venta, ¿vale? Solamente los aficionados del Sporting, los socios, pueden comprar de momento entradas para acompañantes. O sea, o tienes un colega que sea del Sporting y que sea abonado y pueda sacar tu una entrada, porque son nominales, ¿vale? Son con nombre, DNI y tal. O escribes al Sporting y les explicas la historia y a ver si te hacen caso. Que si vienes sin entrada, te la juegas mucho, ¿eh? Te la juegas mucho. ¿Qué opinas del tema Carmona, Canella y las lesiones y todo esto que está tan criticado últimamente? Eh, yo personalmente como seguidora de Canella, opino que la gente se está lanzando mucho al cuello sin pensar que son personas y pues eso, quería saber tu opinión. Vamos a ver, está claro que nunca va a llevar a gusto de todos, siempre vamos algunos a criticar a los jugadores y otros a criticar a otros. Hombre, yo por lesiones no criticaría, o sea, ¿qué culpa tiene un jugador de lesión? O sea, si se lesiona, pues será porque fuerza la máquina y en cierto momento rompe o porque le meten un hachazo y pues lo lesionan, ¿no? Es normal que en Caliente todos critiquemos, ¿vale? O sea, yo puedo criticar a Carmona porque se ha quemado un córner o una falta o diez córners o diez faltas o porque corra más o porque corra menos. Pero lo cierto es que son personas como tú, como yo, como todos. También partimos de la base de que al ser profesionales y estar en el Sporting y tal, están expuestos a las críticas, evidentemente. O sea, hay gente que critica a Messi como para no criticar a Carmona o a Canella. Ten en cuenta que hay gente que me critica hasta a mí por hacer vídeos en YouTube. O sea, que imagínate a futbolistas profesionales, ¿vale? O sea, pero bueno, está bien criticar pero no pasarse. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el Preguntas y Respuestas de Instagram. Seguidme allí para, si vuelvo a hacer algún evento de estos, pues que no os perdáis ninguna y podáis participar, ¿de acuerdo? Además, si veo mucho apoyo y, bueno, pues dejáis muchos likes, lo repetiré próximamente. Y recordad, os dejé varias cuestiones que vosotros en la caja de comentarios podéis ayudar. Partid los likes, yo creo que los paséis de mínimo mil likes, ¿eh? Mil likes lo hay que pasar fijo. Y suscribíos todos, activad la campanita. Y para el próximo más salsa, ¿eh? Más salsa. A mí salsa, pero más salsa. Quiero más salsa, más salsa. Más salsa, joder.